Lomba Negra Puedo ver en tus ojos que no mienten, que lo quieres a él Puedo ver en tus ojos que conmigo no piensas volver Yo te quiero como a nadie, solo soy de ti Por favor nunca lo olvides, que nunca, y que seas muy feliz Mi amor, te lo dejo al partir Y pensar que ya nunca volverás, eso me hace llorar Que en mis sueños ya no se hagan realidad Me entristece, pues te llevas mi felicidad Yo te quiero como a nadie, solo soy de ti Solo quiero que me tiendas, que nunca hallarás a quien te quiera Como yo, me quiero a ti Música Solo queda despedirme y pedirte amor Me regales solo un beso, un beso Y dejarte lo que siento Mi amor Todo mi amor Música 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 Música